Oye, un favor te pido, ruega, no llores Ruega, tú ruega, hazlo por mí, pues me voy muy lejos si es por ti Ruega, pronto voy a partir, no regresaré ya nunca Yo fui, fui tan feliz, cuando por primera vez te vi reír Solo eso te bastaba, por verte sonreír nada importaba ya Ruega, tú ruega, hazlo por mí, pues me voy muy lejos si es por ti Ruega, pronto voy a partir, no regresaré ya nunca Yo me voy, no volveré, solo al fin yo he visto mi gran verdad Un día aquí, otro día allá, tú jamás tendrás ya felicidad Yo me marcho, no sé dónde, quiero el mundo ver, quiero olvidar Y si un día me recuerdas, tú deberás pensar que me costó marchar Ruega, tú ruega, hazlo por mí, pues me voy muy lejos si es por ti Ruega, pronto voy a partir, no regresaré ya nunca Yo me voy, no volveré, solo al fin yo he visto mi gran verdad Un día aquí, otro día allá, tú jamás tendrás ya felicidad Ruega, tú ruega, hazlo por mí, pues me voy muy lejos si es por ti Ruega, pronto voy a partir, no regresaré ya nunca Ruega, tú ruega, hazlo por mí, pues me voy muy lejos si es por ti Ruega, pronto voy a partir, no regresaré ya nunca Ruega, tú ruega, hazlo por mí, pues me voy muy lejos si es por ti Ruega, pronto voy a partir